Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los chupetones Oh my God ¡Acusar! ¡Huy, huy, 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 mamá! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, huy, 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 Oye nena, ven y bailan con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Y de Puebla, para todo el mundo Los chupetones, oh my God Oye nena, ven y bailan con el padre de la cumbia Oye nena, ven y bailan con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar ¡Vaiga, vaiga! ¡Vaiga, vaiga! ¡Vaiga! ¡Vaiga, vaiga! ¡Vaiga, vaiga! ¡Vaiga, vaiga!